Ahora que se obtuvo la mayoría simple, la Cámara, dicen nuestros adversarios, ah, pero no obtuvieron la mayoría calificada, y entonces ya no van a haber reformas constitucionales o ya no va a presentar el titular del Ejecutivo, el Presidente, iniciativas para reformas constitucionales. Si son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque si son necesarias para el país, las voy a presentar. Por ejemplo, tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque con la reforma energética se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos que cuidar que no nos falte la luz, pero también que no aumente el precio de la luz. Y para eso se requiere una reforma constitucional, porque le dieron preferencia con la reforma energética a los particulares, ya lo hemos hablado aquí, paga menos una corporación empresarial, financiera, comercial, que lo que paga proporcionalmente un usuario, una familia. de clase popular o de clase media, porque el gobierno estaba al servicio de las minorías y de los traficantes de influencia, y también de corruptos. Entonces, eso lo tenemos que resolver, porque si siguen haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, si no le permiten que la energía que producen sus plantas suban a la línea, a la red de transmisión, si no hay lo que llaman despacho, porque tienen que subir primero la energía que producen las plantas de Iberdrola o las particulares, porque hicieron las reformas para entregarles a ellos el mercado de la industria eléctrica en contra de los intereses del pueblo y de la nación, ¿cómo me voy a quedar callado?, ¿cómo me voy a cruzar de brazo?, ¿cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo?, primero el interés general, no puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima del interés del pueblo y de la nación. Entonces, voy a mandar la iniciativa y no va a haber, que espero que sí, mayoría calificada, quienes asumen la responsabilidad, pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa en el caso que sucediera así. Entonces, queda de manifiesto de que no son representantes populares, aunque se hagan llamar representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados, pero es interesante presentar la iniciativa, que se dé el debate, que el pueblo se entere, yo tengo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz en todo el sexenio, pero necesito que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y que para eso no tengan que enfrentar una competencia desleal, porque se le da preferencia a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras. Fíjense cuánta influencia tenían las empresas extranjeras que se llevaban a trabajar, a los altos funcionarios públicos, a sus empresas. Fíjense cuántas, la secretaria de Energía de un gobierno a trabajar a Iberdrola, el expresidente Calderón a trabajar al Consejo de Administración de Iberdrola. ¿Éran los que mandaban?